El ex vicepresidente no descartó esa posibilidad. ¿Está pensando, ingeniero, anotarse en la carrera para gobernador el año que viene? No digo si se va a anotar, si lo está contemplando, si le gustaría. No, sí, sí, lo estoy contemplando, pero la decisión la voy a tomar el año que viene. Este año me parece que no es el momento de finición. Cada uno gobierna como gobierna, busca él, yo no le niego el derecho que puede elegir quien quiera venir, tiene el derecho a elegir, lo que no tiene derecho va a generar un obstáculo para que esto sea abierto. Todos dicen que después va a primar la racionalidad, sobre todo en momentos difíciles como este y que va a haber acuerdo dentro del radicalismo, pero a mí me parece que si Julio Cobo se anota va a haber internas o le van a dejar la cancha libre a Julio Cobo, que yo lo veo difícil. No, a ver, yo si decido, yo no tengo problema en que haya primaria, porque para ganar el Mundial hay que ganar todos los partidos. Y la primaria hoy es un paso importante donde no lo decide cada partido, lo decide la ciudadanía en general. O sea, cada partido tiene que fijar las reglas de juego y Cornejo tiene una doble responsabilidad acá, porque es el presidente de la Unión Cívica y él tiene que facilitar la intervención de todos los posibles candidatos, tanto en la provincia como a nivel nacional.